La fe cristiana no es una teoría ni una ideología. La fe cristiana es el camino para conocer y amar a una persona, a una persona que vive, a Jesucristo. La fe cristiana, un curso del Instituto de Formación Teológica por Instituto de la Iglesia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, nuevamente juntos en nuestro curso La Fe Cristiana, terminando hoy de explicar los sacramentos. Hoy nos dedicaremos a hablar del sacramento del orden sagrado, del orden sacerdotal. La verdad que son muchas las cosas que vamos a decir, así que iré un poco rápido. De todas maneras, como ustedes saben, estos contenidos los pueden encontrar en oracionesydevociones.info o en la plataforma moodle.encuentra.com. Al final les voy a decir bien las direcciones, pero vamos a ir rápido. Y si alguna cosa queda en el tintero, bueno, después ustedes tienen tarea para la casa y profundizar un poquito. Entonces, el sacerdote de Cristo es el primer punto y podemos recordar que entre el pueblo de Israel estaban designados como la tribu de Levi, como la tribu sacerdotal. De esta tribu de Levi era de donde justamente surgían los sacerdotes de la Antigua Alianza. Se consagraban los sacerdotes de la Antigua Alianza. Y con un rito de unción, se les confería la función en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados de los hombres. Entonces, como elemento de la ley mosaica, este sacerdocio es, digamos, una introducción a una esperanza mejor, sombra de los bienes futuros. Más de por sí, no puede nunca, mediante unos mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, dar la perfección a los que se acercan, dice San Pablo en la Carta de los Hebreos, hablando ya de este nuevo sacerdocio que surgirá justamente con la venida de Jesús. Por eso decimos que el sacerdocio levítico prefiguró, de algún modo, en el pueblo elegido, ya la plena realización del sacerdocio de Jesucristo. Bueno, y pasamos al punto 2, el sacerdocio en los apóstoles y en la sucesión apostólica. Recordamos que Jesús nos deja el sacramento del sacerdocio en la última cena, cuando efectivamente adelanta sacramentalmente su sacrificio en la cruz, adelanta sacramentalmente lo que sea la primera misa, la misa es la renovación incruenta del sacrificio de la cruz. Y cuando a los apóstoles les dice, hace de esto en conmemoración mía, justamente los estaba nombrando sacerdotes para la realización de este sacrificio. Dice San Juan en su capítulo 17, como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo para que ellos también sean santificados en la verdad. Bueno, esta consagración sacerdotal a los apóstoles, Jesús la fue haciendo en sucesivos pasos. En primer lugar, podemos decir, cuando los llama, los elige, cuando efectivamente ellos responden a esa vocación, y los constituye como un colegio. Luego los instruye y los envía a predicar. También Jesús les confiere el poder de perdonar los pecados y les confía la misión universal. ¿Se acuerdan? Mateo 28, la ascensión por todo el mundo, y predicar el Evangelio, y bautizar a todos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y después, en este especialísimo momento, lo decíamos hace un ratito, que es en la última cena, como lo dice San Pablo en su primera carta a los corintios, hace de esto en memoria mía. Allí los invita a los apóstoles a realizar este nuevo sacrificio, o el sacrificio de la nueva alianza. Bueno, esta misión apostólica, ellos fueron confirmados plenamente en el día de Pentecostés. Los apóstoles fueron consiguiendo, por llamarlo de alguna manera, colaboradores o cooperadores de su labor, y fueron consagrando, digamos, a otros obispos, a otros sucesores suyos, que continuaron con la labor apostólica que les había asignado nuestro Señor. Dice el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, número 20, que los obispos, junto con los presbíteros y diáconos, recibieron el misterio de la comunidad para presidir sobre la grey en nombre de Dios, como pastores, como maestros de doctrina, sacerdotes del culto sagrado, y ministros dotados de autoridad. Respecto a la liturgia de la ordenación, en todos los sacramentos hemos visto cuál es el rito. No sé si ustedes habrán asistido alguna vez a alguna ordenación sacerdotal, una ordenación episcopal. Bueno, existe una liturgia, existe un rito, que es lo que les voy a recordar ahora, leyendo fundamentalmente lo que dice el Catecismo. El Catecismo, en su número 1574, nos dice que en el rito latino, los ritos iniciales son la presentación y elección del ordenado. Luego, la alocución del obispo, el interrogatorio del ordenado, pues se les pregunta, las letanías de los santos, que habitualmente, como están en la foto allí, los candidatos al sacerdocio o al episcopado, están postrados, con la frente así en el suelo, como signo de amor, de reverencia a Dios. Entonces, durante las letanías de los santos, que ponen de relieve que la elección del candidato se hace conforme al uso de la iglesia, y preparan el acto solemne de la consagración. Después de estos varios ritos, viene a expresar y completar de manera simbólica el misterio que se ha realizado. En el obispo, la unción con el santo Crisma, que es signo de la unción especial del Espíritu Santo que hace fecundo su ministerio. También se le entrega el libro de los evangelios, el anillo, la mitra, el báculo, en señal de su misión apostólica, de anuncio de la palabra de Dios, de su fidelidad a la iglesia, esposa de Cristo, de su cargo de pastor del rebaño del Señor. Al presbítero se le entrega la patena, la patena sobre donde va la hostia, la patena, el cáliz, donde va el sanguis, o el vino que se convertirá en la sangre de Cristo, la ofrenda del pueblo santo, que es llamado a presentar a Dios, y la entrega de los libros de los evangelios. Y al diácono, porque ya veremos, el orden sagrado tiene tres grados, el episcopado, el presbiterado y el diaconado. Entonces, el diácono acaba de recibir la misión de enunciar el evangelio de Cristo. O sea, al diácono se le entrega los evangelios, como está en la foto que ustedes ven en la presentación. Al sacerdote, el cáliz y la patena, al diácono se le presenta el libro de los evangelios. Respecto de la naturaleza y los efectos del orden recibido. Entonces, mediante el sacramento del orden, se confiere una particular participación en el sacerdocio de Cristo. Un sacerdocio que es esencialmente diferente al sacerdocio común de los fieles. La iglesia es un pueblo sacerdotal, todos los bautizados, de alguna manera, participan del sacerdocio de Cristo, pero el sacerdocio común de los fieles es esencialmente distinto al sacerdocio ministerial. Al sacerdote que es un hombre sacado entre los hombres para ser mediadores entre Dios y los hombres. Entonces, es propio y específico del sacerdocio ministerial ser una representación sacramental de Cristo, cabeza y pastor, lo que permite ejercer la autoridad de Cristo en la función pastoral de predicar y de gobernar y obrar in persona Christi, especialmente en la Santa Misa, especialmente en la confesión, yo te absolvo tus pecados, como el sacerdote dice yo te absolvo, quien está perdonando es Cristo, ¿no? Bien, entonces, representa a Cristo cabeza que subsiste siempre en el ministro cuya alma ha sido sellada con el carácter sacramental. Uno de los tres sacramentos que imprimen carácter, junto con el bautismo y la confirmación. Ese carácter, justamente, nos da una peculiar configuración con Jesucristo. Ese carácter es el efecto principal del sacramento, que siendo realidad permanente, hace que el orden no pueda ser ni repetido, ni eliminado, ni conferido por tiempo ilimitado. Es para siempre. Por eso enseña el catecismo, un sujeto válidamente ordenado puede ciertamente, por causas graves, ser liberado de las obligaciones y las funciones vinculadas a la ordenación, o se le puede impedir ejercerlas, pero no puede convertirse de nuevo en un laico en sentido estricto, porque el carácter del sacramento permanece para siempre. Entonces el orden, en cada uno de sus grados, confiere además, dice el catecismo, la gracia del Espíritu Santo propia de este sacramento. Cada sacramento tiene una gracia sacramental, lo sabemos. Y el sacramento del orden confiere justamente al candidato la gracia de vivir, especialmente su ministerio, en el cual es configurado con Cristo sacerdote, maestro y pastor, de quien el ordenado es constituido ministro. Entonces, esta ministerialidad es tanto don como tarea. Pues el orden se recibe en vista del servicio a Cristo y a los fieles que en la iglesia conforman su cuerpo místico. Más específicamente, para el obispo, el don recibido es el Espíritu del gobierno que diste a tu amado Hijo Jesucristo y a su vez comunicó a los santos apóstoles. Para el presbítero, se pide a Dios el don del Espíritu para que sea digno de representarse sin reproche ante tu altar, de anunciar el Evangelio de tu reino, de realizar el ministerio de tu palabra de verdad, de ofrecerte dones y sacrificios espirituales, de renovar tu pueblo mediante el baño de regeneración, de manera que vaya al encuentro de nuestro gran Dios salvador Jesucristo. Y en el caso de los diáconos, con la gracia sacramental, en comunión con el obispo y su presbítero, sirven al pueblo de Dios en el ministerio de la liturgia, el ministerio de la palabra y el ministerio de la caridad. Los grados, ya les hemos dicho que los grados son tres, episcopado, presbiterado y diaconado. El diaconado, el presbiterado y el episcopado conservan entre sí una relación intrínseca como grados de la única realidad sacramental del orden sagrado recibidos sucesivamente en modo inclusivo. A su vez, ellos se distinguen según la realidad sacramental conferida y sus correspondientes funciones en la Iglesia. Por ejemplo, el episcopado es la plenitud del sacramento del orden, llamado en la liturgia de la Iglesia y en el testimonio de los santos padres, supremo sacerdocio o cumbre del ministerio sagrado. A los obispos se les confía justamente el ministerio de la comunidad para presidir sobre la grey y el nombre de Dios como pastores, como maestros de doctrina, como sacerdotes del culto sagrado y ministros dotados de autoridad. Los obispos son sucesores de los apóstoles, lo hemos dicho, y miembros del colegio episcopal, al que se incorporan inmediatamente en virtud de la ordenación, conservando la comunión jerárquica con el Papa, cabeza del colegio y con los demás obispos. Principalmente a ellos corresponde la función de capitalidad, tanto en la Iglesia universal como presidiendo las iglesias locales a las que rigen como vicarios y legados de Cristo. Y lo hacen con sus consejos, con sus exhortaciones, con sus ejemplos, sus buenos ejemplos, y también con su autoridad, con su potestad sagrada. De entre los oficios episcopales se destaca la predicación del Evangelio, porque justamente los obispos son los pregoneros de la fe que ganan nuevos discípulos para Cristo y son los maestros auténticos, es decir, herederos de la autoridad de Cristo que predican al pueblo y que les ha sido encomendada la fe que ha de creerse y ha de aplicarse a la vida. Y cuando enseñan en comunión con el romano pontífice deben ser respetados por todos como testigos de la verdad divina y católica. Finalmente, como administradores de la gracia del sacerdocio supremo, son los obispos los que moderan con su autoridad la distribución sana y fructuosa de los sacramentos. Ellos regulan la administración del bautismo, por medio del cual se concede la participación en el sacerdocio regio de Cristo. Ellos son los ministros originarios, o los ministros ordinarios también, del sacramento de la confirmación, recordémoslo. También son los dispensadores de las sagradas órdenes, o sea que el ministro ordinario del sacramento del orden es el obispo. Y también son moderadores de la disciplina penitencial y ellos solicitamente exhortan e instruyen a su pueblo a que participe con fe y reverencia en la liturgia y sobre todo en el santo sacrificio de la misa. Respecto a los presbíteros, los sacerdotes, ellos han sido instituidos por Dios para que, siendo ministros, tuvieran el poder sagrado del orden para ofrecer el sacrificio y perdonar los pecados y desempeñar públicamente en nombre de Cristo la función sacerdotal en favor de los hombres. A ellos, a los presbíteros, a los sacerdotes, se les ha confiado la función ministerial en grado subordinado a la del obispo, constituidos en el orden del presbiterado como cooperadores del orden episcopal para el recto cumplimiento de la misión apostólica. Ellos, ellos, los presbíteros, los sacerdotes, participan de la autoridad con la que Cristo mismo forma, santifica y rige su cuerpo y por el orden sacramental recibido quedan marcados con un carácter especial que los configura con Cristo sacerdote de tal forma que pueden obrar in persona Christi Capitis, en la persona de Cristo cabeza. Especialmente visible cuando dice Toma, di, come, esto es mi cuerpo, en la Santa Misa, o yo los perdono, o yo te perdono, el Padre y el Hijo de Cristo Santo. Y particularmente el sacerdote es Cristo. Los sacerdotes, entonces, forman junto con su obispo un presbiterio dedicado a diversas ocupaciones y desempeñan su misión con un contacto permanente con los hombres, con sus fieles. Más concretamente, los presbíteros tienen como obligación principal anunciar a todos el Evangelio de Cristo para constituir e incrementar el pueblo de Dios cumpliendo el mandato del Señor ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Esta función suya de los presbíteros está centrada en el culto eucarístico o comunión en la cual, en persona a Cristi, repetimos, y proclamando su misterio, juntan con el sacrificio de su cabeza, Cristo, las oraciones de los fieles, representando y aplicando en el sacrificio de la misa hasta la venida del Señor el único sacrificio del Nuevo Testamento, a saber, el de Cristo, que se ofrece a sí mismo al Padre como hostia inmaculada. Ello va unido al Ministerio de la Reconciliación, el Ministerio de la Reconciliación, el sacramento de la penitencia, el sacramento de la confesión, el sacrificio, el sacramento del alivio, que ejercen para los fieles arrepentidos o enfermos. El sacrificio del alivio es el sacramento del alivio, es el sacramento de la unción de los enfermos. A las personas mayores de edad, a las personas que tienen alguna enfermedad, se les da este sacramento para prepararlos para ese paso fundamental que tienen que dar. Entonces, los sacerdotes, como verdaderos pastores, ejercitando en la medida de su autoridad el oficio de Cristo, pastor y cabeza, reúnen la familia de Dios como una fraternidad animada y dirigida hacia la unidad y por Cristo en el Espíritu la conducen hasta el Padre. Los diáconos, el tercer grado, episcopado, presbiterado, diaconado. Los diáconos constituyen el grado inferior de la jerarquía, a ellos se les imponen las manos, no en orden al sacerdocio, sino al ministerio, que ejercen como una representación cristi servia. Por eso, compete al diácono el administrador solemne del bautismo, o sea, es un ministro ordinario, el sacramento del bautismo, corresponde al diácono conservar y distribuir la Eucaristía, la confección, la consagración, es el sacerdote en la misa, pero el diácono, el cuidado y la distribución de la Eucaristía. También el diácono asiste en nombre de la Iglesia y bendice los matrimonios, un testigo cualificado, lleva el viático, el viático es la comunión que reciben los que están en los últimos momentos, los que están moribundos. También el diácono lee la Sagrada Escritura a los fieles, instruye y exhorta al pueblo, preside el culto y oración de los fieles, administra los sacramentos, preside los ritos de los funerales y sepelios. Muy bien, punto número 3, ministro y sujeto del sacramento del orden sagrado. Entonces, la administración del orden en sus tres grados, episcopado, presbiterado, diaconado, está reservado exclusivamente al obispo, lo hemos dicho. En el Nuevo Testamento, sólo los apóstoles lo confieren y dado que el sacramento del orden es el sacramento del ministerio apostólico, corresponde a los obispos, en cuanto a sucesores de los apóstoles, transmitir el don espiritual, la semilla apostólica, conservado a lo largo de los siglos en el ministerio ordenado. Entonces, para la licitud de la ordenación episcopal, o sea, para que sea lícita la ordenación de un obispo, se requiere en la Iglesia Latina un explícito mandato pontificio. Tiene que tener la veña de la Santa Sede. En las iglesias orientales está reservada al romano pontífice, al patriarca o al metropolita, siendo siempre lícita si no existe mandato legítimo. En el caso de las ordenaciones presbiterales, o sea, para los sacerdotes, y diaconales se precisa que el ordenante sea el obispo propio del candidato o haber recibido las cartas dimisorias de la autoridad competente si la ordenación tiene lugar fuera de la propia circunscripción. Para la validez de la ordenación en sus tres grados es necesario que el candidato sea varón y esté bautizado. Esto se los voy a hablar porque nos queda poco tiempo y está muy clarita la lectura. Dice, Jesucristo en efecto eligió como apóstoles solamente a hombres, a pesar de que entre ellos, entre quienes lo seguían, se encontraban también mujeres que en varias ocasiones demostraron una mayor fidelidad. Esta conducta del Señor es normativa para toda la vida de la Iglesia y no puede considerarse circunstancial porque ya los apóstoles se sintieron vinculados a esta praxis e impusieron las manos sólo a varones también cuando la Iglesia estaba difundida en regiones donde la presencia de mujeres en el ministerio no hubiese suscitado perplejidad. Los padres de la Iglesia siguieron fielmente esta norma conscientes de tratarse de una tradición vinculante que fue adecuada, recogida en decretos sinodales. Por eso la Iglesia, en consecuencia, nos lo dice Juan Pablo II, por ejemplo, su carta apostólica Ordinatio Sacerdotalis del año 94, la Iglesia no se considera autorizada a admitir a las mujeres a la ordenación sacerdotal. También para una fructuosa ordenación, aquella persona, aquel varón, bautizado, tiene que tener vocación, siempre es una respuesta a la vocación, una respuesta, la llamada la hace el obispo, confirmada por la invitación de la autoridad competente, que es la llamada de la jerarquía. Por otra parte, en la Iglesia latina, rige la ley del celibato eclesiástico, para los tres grados. Ella no es exigida ciertamente por la naturaleza misma del sacerdocio, pero tiene mucha conformidad con el sacerdocio, pues en ella los clérigos participan en la modalidad célibe asumida por Cristo para realizar su misión. Se unen a él más fácilmente y con un corazón indiviso, se dedican más libremente en él y por él al servicio de Dios y de los hombres. Porque con la entrega plena de sus vidas a la misión confiada, los ordenados evocan el misterio o el misterioso matrimonio establecido por Dios, por el que la Iglesia tiene a Cristo como único esposo. Además se constituye en señal viva de aquel mundo futuro presente ya por la fe y por la caridad en los hijos de la resurrección que no tomarán marido ni mujer en el cielo. No están obligados al celibato los diáconos permanentes ni los diáconos y presbíteros de las iglesias orientales. Finalmente, para ser ordenados se requieren determinadas disposiciones internas y externas, la edad, ciencia de vida, el cumplimiento de los requisitos previos a la ordenación y la ausencia de impedimentos y irregularidades. Y en los candidatos a la ordenación episcopal rigen condiciones particulares que aseguran su idoneidad. Muy bien, terminamos. Como bibliografía básica para este tema, que hemos ido muy rápido, por eso ustedes podrán aprovechar para hablarla despacio, el Catecismo, en sus números 1533 a 1600, y como lecturas recomendadas, la Lumen Gentium, número 18 y 19, el Decreto Presbiterum Ordinis, precioso, y de San José María, la Humilía Sacerdotes para la Eternidad, en Amar a la Iglesia. Muy bien, con esto nos despedimos. Hemos visto ya todos los sacramentos. Dios mediante, cuando retomemos nuestro curso, comenzaremos ya con los mandamientos. Les decía que esta bibliografía la encuentran en institutodeteología.org, en oracionesydevociones.info y en la plataforma Moodle de Encuenta.com. Si ustedes me quieren escribir, lo pueden hacer a juanmariagallardo.com o a Mónica Herer, la secretaria del Instituto, a secretariaifti.gmail.com. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y me despido enviándoles la bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. 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 Amén.